muy buenas a todos tripulantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo inside si nuevo inside donde nos presentaron una nueva nave conceptual que todavía no está a la venta esta nave es de la constructora mix me refiero a la flamante expanse no te pierdas todos los detalles en este vídeo porque va a ser una nave sensacional económica relativamente hablando y quedará mucho pero mucho juego al bucle del transporte la minería y el refinado que es el rol donde va enfocada a dicha nave además bueno nos hablaron de las características que va a traer el parche 3.17 parche que hemos estado probando también te voy a hablar del mismo en este vídeo y además un pequeño resumen muy muy cortito sobre el roadmap así que obviamente estás más que invitado a disfrutar de este vídeo como siempre juntos qué te parece vamos lo vemos dale sentate vamos bueno empezando con el inside de esta semana nos presentan una nueva nave la cual se encuentra en estado conceptual y será destinada al rol de refinamiento hablamos de la expanse perteneciente a la constructora mix esta nave sería level entry en lo que a su rol refiere con eso se comprende que en un futuro habrá más grandes y mejores naves destinadas a esta tarea de refinar minerales hasta el momento como sabrás al ir a minar con una prospector una vez que los bots o bolsones que lleva la misma se llenan tienes que regresar hasta el sitio de refinado más cercano el cual puede estar bastante lejos de tu posición acá es donde entra en juego la expanse facilitando la tarea de los mineros ya que podrán pasarles esos bolsones llenos a la expanse y ésta les dejaría los bolsones vacíos para que bueno puedan seguir realizando tareas de minado una vez hecho esto la expanse podrá comenzar el proceso de refinado de los minerales que poseen esos bots de carga que acaba de retirar para luego venderlo o en su defecto entregarlo a una nave carguera cumpliendo de esta manera el ciclo de juego entre mineros refinadores y transportistas a diferencia de otras naves que pueden refinar estos minerales cuenta con seis reactores para ser utilizados en el proceso de refinado cada reactor podrá ser ocupado en una tarea de refinamiento o sea que si la expanse tiene seis bueno podría hacer seis procesos o tareas de refinado diferente si refinamos seis minerales distintos el tiempo sería diferente a poner a refinar un solo tipo de mineral ya que todos los reactores estarían realizando un solo tipo de proceso para esta nave se eligió mix como constructora porque muchos aspectos de la misma encajaban en este tipo de concepto tendrá 8 pots o bolsones de carga dividiéndose cuatro a cada lado de la nave es una nave que requerirá un solo tripulante tendrá una zona de habitabilidad situada detrás de la cabina y luego vendrá la sección de operaciones donde habrá acceso al lugar en que se realiza el proceso de refinado donde además vas a tener la oportunidad de interactuar con el mismo realmente creo que es una nave que dará a juego a muchas personas cuando esté volable y al ser el level entry podría tener un valor accesible para muchos un tema no menor ya luego dependerá de que los mineros vayan armando su equipo de compañeros a quienes le cederán estas cargas y confiarán en que todo salga como deba ser seguramente se dará que el minero no sólo pueda ceder dicha carga sino también vender estos spots sin refinar o viceversa lógicamente haciendo no sólo de esto un juego de equipo sino también un negocio en lo que sigue del insight nos muestran características del parche 3.17 comenzando con el reabastecimiento de combustible éste estará para ser usado en todas las naves que se encuentran actualmente volables dentro del universo persistente y quienes proveerán el combustible me refiero al cuántico y el de hidrógeno serán las dos versiones de la starfire de momento no es una característica que cambia radicalmente el juego dentro del universo persistente pero si es muy importante que llegue púlida a fin de año para que si todo sale bien la utilicemos con el ya nombrado hasta el hartazgo sistema pyro luego llega el sistema de looteo y venta del mismo en estos luz habrá diversos artículos que podríamos llamar raros o únicos con los cual se ganará buen dinero y darán algo más de juego a aquellos exploradores del verso que quieran aventurarse por ahí en busca de algunos objetos valiosos el sistema quantum entra en acción en este parche 3.17 y uno de los activos que se verá bombardeado por los cuantas es el combustible entre algunos otros así que a prestar atención a cómo funcionará este sistema en cuanto al rol médico llega el esperado hospital del orville que les aseguro estuve por ahí y luce fantástico además se han hecho muchas correcciones a situaciones donde el jugador sufría daños y las reacciones quizás bueno no eran las esperadas también se hicieron correcciones sobre el sangrado la muerte instantánea lesiones y datos referentes a la vitalidad del personaje otra característica que llega hace referencia a la creación del personaje añadiendo diversas mejoras en texturas y ojos las nubes en hurston es otro añadido del parche al igual que los gadgets de minería que van a ayudar a los mineros a que su día sea un poco más ameno al momento de tener que lidiar con grandes rocas los ríos en microtech bueno mejor dicho el río ya que de momento es uno solo es otro añadido junto a las mejoras en el movimiento de las torretas y la próxima nave a salir de mix me refiero a la hula bueno cumplimentan un parche que a pesar de parecer escaso en cuanto a contenido puede añadir un poco de oxígeno fresco a una atmósfera que estaba viciada por demás por último han añadido una función que al menos en mi caso personal venía pidiendo desde el mismísimo parche 3.0 si allá por el año 2017 y era el poder solicitar aterrizaje mediante un atajo de teclado sin necesidad de tener que pasar por el móvil las bueno así que ahora esto será factible y realmente querido chris roberts estoy más que agradecido para no te vayas pensaste que esto era todo no 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 quedate volvete a sentar porque hay mucho más mira lo que viene bueno luego de estar 24 horas sin luz al fin pude probar este nuevo parche y algunas de sus funciones y te lo cuento muy resumidamente para que no tengas que clavarte otro vídeo en los próximos días así que vamos con esto saliendo del orville pase a visitar el hospital de maría si realmente debo decir que es el más bonito hasta la fecha cualquier lugar donde uno se sitúa se ve sensacional las texturas la iluminación la vista los colores todo es muy pero muy hurston dynamics ansío realmente ver estas instalaciones funcionando a pleno en un futuro será realmente sensacional luego de esto lógicamente tras equiparme con una armadura partí en búsqueda de la starfire para ponerme al día en primera persona con el sistema de refueling primero en el hangar desde el móvil las llené los tanques de combustible estos son seis así que llené tres con cada tipo de combustible o sea tres con hidrógeno y los restantes con combustible cuántico una vez esto se llenó al despegar y tras tomar algunas imágenes de las nubes de hurston algo que se ve realmente hermoso pero es verdad que aún está el tema algo verde podríamos decir porque bueno se ven errores de iluminación parpadeos y cosas similares pero bueno aún así me ha encantado también tengo que mencionar que los fps en esta locación no son el punto más fuerte en este momento así que bueno tener paciencia si vas a disfrutar de todo este paisaje ahora lejos de este punto primero queda claro que para efectuar esta tarea de repostaje a otra nave vas a precisar de al menos otro compañero o de ser posible dos porque bueno porque realmente hay que coordinar adentro y afuera de la nave y nunca sabes quién te viene a joder el día ahora te preguntas si estás solo es imposible hacerlo no para nada solo también lo vas a poder hacer pero bueno si tienes algún compañero obviamente todo te será más sencillo y sobre todo seguro el proceso es realmente muy pero muy sencillo lo primero que tienes que hacer es el deploy del tubo dispensador de combustible esto lo haces desde la pantalla que está atrás del piloto de la nave clickeando en el botón que dice deploy boom después de esto puedes seleccionar el nivel de caudal que darás al combustible que salga pero si observas al seleccionar esto primero bueno te saldría un aviso de que no hemos abierto los bots así que abrimos los que queremos que dispensen el combustible y luego ya con el flujo regulado estará saliendo el combustible por el tubo telescópico que dispensa el mismo en la parte trasera de la nave la apertura o clausura del combustible también puedes hacerla desde la parte trasera de la nave pero no hacia el deploy del tubo por ejemplo si el caudal llega a ser demasiado el tubo no dará abasto a ejectar este combustible y se va a terminar rompiendo así que tiene mucho pero mucho cuidado para hacer todo esto desde la otra nave o sea la que vas a repostar bueno vas a tener que acercarte hasta la starfire solicitar el docking le llegará una notificación al dueño de la starfire en la pantalla que primero deberá aceptar en este punto el piloto de la nave a repostar tendrá que alinearse con el tubo dispensador de combustible lo cual puede hacerlo de forma automática y una vez hecho esto bueno vas a poder hacer todo el proceso antes mencionado incluso poner el valor que quieras al combustible si sos el dueño de la starfire y de esta manera el piloto de la otra nave podrá aceptarlo o en su defecto no rechazarlo e irse en cualquier caso ya seas piloto de la nave a repostar o quien está a bordo del starfire el proceso de refueling puede cortarse sin ningún tipo de problema ya sea que estén siendo atacados por ejemplo o que toda la operación esté saliendo mal y bueno el tubo que está inyectando el combustible a punto de reventar por ejemplo no en cuanto al río de microtech bueno les aseguro que intenté llegar pero fueron tantos tantos los 30k recibidos que se me hizo imposible y preferí dejarlo para próximos vídeos o por qué no experimentarlo por vos mismo así que bueno nos queda eso para el próximo vídeo o por qué no verlo en directo en twitch donde además de star citizen ya sabes a esta altura que alternamos bueno con juegos como arma 3 enlisted el líder de angelus otros juegazos así que te espero por allá en las noches horario argentino en cuanto a los valores de vitalidad del personaje bueno me parece que han quedado algo exagerados en cuanto a que bueno disminuyen de manera muy rápida pero todavía hay tiempo y margen para mejorarlo este aspecto al igual que el movimiento de las torretas que se siente bastante tosco pero bueno como dije todavía hay tiempo de mejorar así que paciencia respecto a la hula bueno de momento todavía no está añadida al parche 3.17 y en lo que refiere a la scorpius bueno llegaría con un 3.17 algo así que habrá que ser pacientes por último te cuento que en lo que respecta al roadmap más precisamente en el tracker ha sido añadida la tarea que se corresponde a la herramienta de puntos de control ésta hace referencia a la creación de una herramienta de edición como parte del visualizador de subsumption que permite la creación de archivos para obtener puntos de control específicos como las entidades engendradas su posición y los load out esto se está agregando al calendario del equipo de características de escuadrón 42 en tanto en el release view ha sido confirmada la hula para que salga con el parche 3.17 nave que próximamente traeremos al canal estaremos examinando y mostrándote la voz que estás ahí siempre del otro lado como digo apoyando el canal así que muchas pero muchas gracias bueno capitanes hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido a gustado y sobre todo informados ya saben que de ser así pueden dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también obviamente compartirlo y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal referente a esto bueno realmente quiero agradecerles el apoyo que últimamente estamos teniendo en el canal porque seguimos creciendo gracias a todos ustedes que están ahí el otro lado dando de una manera u otra su apoyo también quiero bueno aprovechar el momento para dejar en claro algo que sucedió en uno de los últimos vídeos donde bueno alguien se contradijo o contradijo mejor dicho a otra persona referente a un comentario que había hecho hablando bueno podría decirse en contra de algunas cosas que suceden en star citizen con o sin razón la otra persona bueno nada con sus razones decía que estaba equivocado y bueno se armó ahí una trifulca una discusión que no iba a llevar a ningún puerto lo que sí quiero decirles y como dije antes aprovechar esta parte del vídeo donde ya estamos terminando es que en este canal no este canal no está dedicado a hacer un canal totalmente fanboy donde vamos a defender a capa y espada lo bueno lo malo lo existente y lo que todavía no se hizo para nada tampoco es un canal dedicado a ser hater 24 7 para nada cada uno puede expresar su opinión puede dejar su crítica puede dejar sus alabanzas siempre respetando la opinión del otro porque si no muchachos no llegamos a ningún lado en star citizen hay cosas que son brillantes cosas para aplaudir de pie realmente hay cosas que bueno literalmente son una hay que decirlas porque el juego está en desarrollo está en esta etapa alfa si son muchos años los que bueno ya lleva desarrollo hay que ser pacientes y hay cosas que están mal es así no queda otra como esas cosas están mal hay otras que son grandiosas así que muchachos pongan las cosas ahí en la balanza sepan entender la opinión del otro sepan respetarse y pueden dejar como siempre la opinión que quieran en cada vídeo que bueno mientras sea con respeto ahí va a quedar ahora sí con esto dicho nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros nos vamos adiós